estás buscando un coche y no sabes por dónde empezar el traje azul es tu solución asesoramiento automovilístico para hacer que la compra de tu coche sea más fácil manos al volante y vamos a por este nuevo vídeo y atención hoy os traigo un subutilitario que llega a su segunda generación en plena forma él es el nuevo Renault Captur aquí tengo esta segunda generación de un modelo que más que una revolución presenta en algo que ya Renault le funcionaba una evolución sobre un producto de éxito en el diseño de este coche no encontramos grandes sorpresas porque dicen que algo que funciona es mejor tocarlo más bien poco tenemos unos faros completos de led estrenan esta tecnología además tienen esta forma de C una insignia de Renault que ha querido darle mucha más presencia y un diseño como podéis ver más acorde a los tiempos que corren este coche ahora es 11 centímetros más grande y se aprecia bastante en el lateral que claramente es sub con unos pasos de rueda muy marcados unos techos en color contraste he querido traeros este azul con este gris para que veáis que no siempre hay que mezclar el techo con un negro sino que Renault nos permite diferentes combinaciones además este coche es Made in Spain se fabrica en la planta que Renault tiene en Valladolid por lo tanto hay que apostar por coches de este tipo en la trasera los cambios que encontramos son estos faros ahora con forma tridimensional en forma de C un paragolpes de nuevo diseño y una salida de escape que además es la suya tenemos un maletero que gracias a que las ópticas están partidas la apertura es muy grande con formas regulares que no permiten cargar la carga de una manera fácil cuenta con 422 litros como la banqueta de las plazas traseras es abatible puede contar este maletero hasta con 536 litros lo que le convierte en el maletero mayor de su segmento ha llegado ahora el momento de ver el interior encontramos un salpicadero muy limpio con una pantalla en formato tablet de 9 pulgadas que además está puesta en posición vertical Renault dice que es de las más grandes de su segmento gracias a esta posición en la que se encuentra una posición de conducción muy alta lo cual nos permite tener una visibilidad del coche muy buena y unos asientos que Renault lo ha mejorado en este coche y que ahora son mucho más cómodos y envuelven mucho mejor el cuerpo volante con muy buen tacto y con una dirección muy asistida lo cual nos permite aparcar el coche de una manera fácil una instrumentación también totalmente digital que además es configurable dependiendo el modo de conducción en el que nos encontremos con millones de colores podemos visualizar el navegador toda la información que necesitamos donde la tenemos que tener y lo más importante tenemos unos diales específicos para la climatización por lo tanto en este coche no hay que acceder a ella mediante la pantalla lo cual no nos distrae de lo realmente importante que es la conducción además este coche puede aparcar solo tiene cámara 360 grados y sistema está más esta unidad que estamos presentando hoy es automática y tiene este doble fondo para dejar objetos este coche está puesto al día en este tema cuenta con muchos portaobjetos vamos a ver ahora cómo son sus plazas traseras sentado en este capture me encuentro cómodo recordar que mido 183 que tengo el asiento en mi modo de conducción y sigue quedando espacio entre rodillas y asiento por lo tanto me siento bastante cómodo en este asiento no tiene un túnel central muy invasivo y además cuenta con dos puertos usb para que los ocupantes de las plazas traseras puedan cargar sus dispositivos móviles además esta banqueta es regulable en distancia para hacer que ese maletero pase de 422 a 536 litros este coche existe en cuatro niveles de acabado diferentes que son life intense zen y zen plus y en las versiones que podemos comprar este coche está el bloque gasolina de 100 130 y 155 caballos variantes diésel de 95 y 115 caballos una recién estrenada glp de 100 caballos y además en los próximos meses renault nos trae la variante híbrida enchufable con 160 caballos y con una autonomía de 45 kilómetros por lo tanto está muy bien para el uso diario ya que según los estudios normalmente la conducción que hacemos diarias de tan sólo 25 kilómetros es ahora de los más tecnológicos de su segmento cuenta con cámara de visión 360 grados frenado automático emergencia control de ángulo muerto y conducción semi autónoma pero si tenemos que seguir teniendo las manos en el volante y hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscríbete dale a like lee nuestro blog entra en nuestra web y atención lo más importante de todo ya estamos preparando el siguiente vídeo